En el día de hoy me transformaré en un bebé muñeño y trataré de pasarme Minecraft Pero no estaré solo ya que seré perseguido por Alecí, Asu y Rabito Y nos tratarán de evitarme que me pase Minecraft ¿Puedes superar este reto? Recuerda que si te encanta el video no olvides suscribirte y dejar tu like para más videos de este estilo Así que sin más que decir ¡Vamos con el video! Vale chicos, como ya saben, estoy como un bebé Y estos muñeños de aquí me van a seguir Oh no, están tan bien gigantes ustedes locos Yo estoy bien chiquito ¡Está chiquito! Empieza a correr bebé ¿O a gatear? ¡Gatea! ¡Gatea por tu vida! ¡Deme en un par de segundos papu! Para escapar de ustedes porque ustedes corren más y yo tengo que correr con mis patitas chiquititas ¡Ay míralo como corren, crecen tan rápido! ¡Ay ya están tiernos! ¡Ya está aprendiendo a nadar! ¡Qué bonito! ¡Se está ahogando! ¡Ah no, ya salió! ¡Ah bueno! ¡Salió prodigio! ¿Cómo se van a hacer tantas cosas? ¡Rafael nadar! ¡Mira, he aprendido a talar papu! ¡Mira, mira, mira! Bueno bebé, creo que te hemos dado demasiado tiempo ¡Vamos chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vale, a tapar a ese sucio bebé! No papu, por favor Vale, vale Voy agarrando cositas por acá Acuérdense que tiene que coger cosas porque... ¡Vamos a enviarte al Kinder! ¡No! ¡Al Kinder! ¡Al Kinder! ¡Los voy a mandar a ustedes de nuevo papu! ¡Los bebés dominarán el mundo esta vez! ¡Pensar correcto es lo que hago! Parece que bebé tiene que cambiar su pañal ¡Ey! Y no se equivoca, eh Que llevo ya bastante tiempo sin... Sin hacerme los pantalones ¿Dónde se va, eh? ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Se está yendo hacia...! ¿Qué es eso? ¿Un aldea? ¡Vamos! 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 ¡Se está yendo hacia una aldea! ¡No! ¡No! ¡Una aldea! ¡Una aldea! Vale Voy por aquí Voy por aquí Ok Vale, ya tengo espadita, eh Ya tengo para defenderme Vale, tengo que agarrarme un poquitico de maderita ¡Memecito! ¿Dónde estás? ¡Vamos! Yo voy pidiendo materiales, ¿ok? Vamos a hacernos espada y un pico Para empezar a ir a la mina Si es que se nos escapa ¡Oh, tuche, tuche, tuche! ¡Ya tengo mi mesa de crafteo! Vale, cojo comida, comidita por acá Gracias, granjera ¡Es verdad, es verdad! ¡No dejen que agarre tanta comida! ¡Loco, nos va a dejar sin pan! ¡Corran, corran, corran! A ver Voy a ir a una cama, por si acaso Te voy a robar el pan ¿Y por qué no eliges mejor? Bebé, creo que no sabes que es hora de tu lechita ¡Quítale el heno! ¡Quítale el heno! No va a tener comida para el resto del vídeo ¿Cómo que? ¿Cómo que me quitan el heno? ¿Tú qué haces? ¿Por qué me estás quitando el heno? ¡No, ya tenemos comida! ¡No, corre, corre, corre! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡No la mates! ¡No la metes! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Soy un bebé asesino, papu! ¡Ve, ve para acá! ¡Pero, pero, pero! ¿Cuánta vida tienen los adultos? Esa es una excelente pregunta Toma tú también ¡Relájate, relájate! Pero bueno, te soy tú biberón Te di un biberón A ver, a ver, a ver, a ver Dámelo, dámelo, dámelo A ver, a ver, dámelo Pero, pero, ve, con... Mira, tú te doy esto ¡Paz, paz! ¡Paz, bebé, paz! ¡Es un bebé salvaje! ¡Este animal! A ver, gracias por el menos Para eso tienes que ir al kinder Oye, nunca aprendiste a respetar a tus mayores ¡Mataste al conejito! ¡Era tu mascotita! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esa no es mi mascota! ¡Mi mascota la tengo en mi casa! ¡Y este no es mi hogar! ¡Ven para acá! ¡Baja, baja! ¿Qué haces ahí atrepada? ¡Bájala! ¡Baja! Lo que no sabes... Así que ahí estás Es que ya les he subido ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven! ¡Ven para acá, lobito! ¡Ven! ¡Bebé violento, bebé violento! ¡No! ¿Sabes que los niños no pueden estar cerca de los animales? ¡Ah! ¡Me persigue! Me dijeron que la carne de los lobos había pollo ¡Ven para acá! ¡No! ¡Me mintieron muy feo, eh! ¡Te mintieron muy feo! ¡Ven! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Están ahí, Alexi! ¡Ah! ¡Lo tengo encerrado, papu! ¡Aquí no lo escapan! ¡Aquí no lo escapan, papu! ¡Pero el por qué me cierra la puerta! Aquí tengo a la chica de Leno ¡Ven para acá! ¡No, no, no, no! ¿Cómo una cosa tan pequeña puede ser muy agresiva? ¿Es muy agresivo? ¿Qué le hicieron de pequeño? Esa es una excelente pregunta Ahora, ¿cómo voy a bajar? ¡Bueno! ¡No! ¡Tome! ¡Tome, no! ¡Tome mis cosas! ¡No! ¡No! ¡Murió! ¡Rabito! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Robito? ¿Dónde estás? Vale, vale ¡Espera, mi mana! ¡Me estoy equipando para darle su buena nalgada a ese bebé! Amigo, amigo, amigo El bebé se está tardando demasiado Pero yo me voy a equipar con hierro Para que la próxima vez que nos encontremos Te voy a dar en chuchurru maíz Voy a coger un poco de comida de animal Voy a ser carnívoro, papu A ver Acarra ¿Cuándo se debe matar un animal? ¡Hola! ¡A mí me enseñaron en la granja, papu! Mi mana, tú no eres un bebé normal Tú eres súper dotado ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Oh, vale, vale Estoy viendo aquí un golem Vale, voy a tratarte de derrotarlo, ¿ok? Voy a coger un poquitico de madera Para hacer bloques Y poder tomar altura A ver, vamos, vamos ¡Un mero bebé se quiere enfrentar un golem! Mi pana, ¿vas a terminar con una paliza que te van a dar? Nah, papu, ya verás cómo lo voy a derrotar, papu Acabo de escuchar que estamos a punto de ganar porque al bebé le falta cerebro Sí, sí, mi pana, se quiere enfrentar un golem Papu, pero que ya te dije que yo soy de granja Aquí matamos todo, papu Una cosa es una vaca y otra cosa es un golem ¡Exacto! Ahí está Toma, asqueroso Toma, toma Toma, toma Le estoy pegando, ¿eh? Le estoy matando De seguro le están dando la paliza Pero no muere el golem A ver, a ver, le estoy pegando, papu A ver Ya, ya está que se rompe, ¿eh? Ya está que se rompe, papu A ver, dale, 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 dale ¡Muérete, asqueroso! Ok, se me acaba de dañar la espada Voy a hacerme otra ¡Ahí está! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Cómo logró matar el golem? Yo me he podido hacer eso ¡Y él es un bebé! Papu, porque soy severísimamente severo A ver, voy haciendo esto Y hago... Voy a hacerme esa espada Ok, ya tengo una espada de iron Ok ¿Cómo? A ver, voy a llevar mi mesita de crafteo Ahora, mi siguiente misión es encontrar aquí una mina Uno de estos huecos Oh, vale, acá hay algo Acá hay algo Hay un pollo A ver ¡Hala! Pero mira lo que me acabo de encontrar Ok, tengo que coger un poquitico de piedra Para poderme coger ese hierro, papu ¿Quién sabe dónde está Capplay? Oye, me perdí en la cueva, ¿eh? Bro, no te preocupes, bro Por eso tenemos la brújula ¡Oh, cierta la brújula! El bebé no se va a perder Bro, perdí mi brújula ¡No! ¿Cómo pierdes tu brújula? ¡Pérdeme brújula! No te alejes de mí No te alejes de mí Tú y yo no vamos con mi brújula Voy contigo, voy contigo No, pero ahora cómo salimos de esta mina, amigo Voy a picar hacia arriba Pero estoy que me quedo sin pico La mítica, la mítica Lo bueno es que están lejos Porque como lo he matado recientemente Tienen que llegar de nuevo a la aldea A ver, encontrar una aldea no es tan difícil Encontrar a un bebé sidoso como tú Bueno, eso sí que es difícil Tampoco sería tan difícil Si deja marcas por todos lados Está bien muñeño Se hace marcas de popó por su pañal Pero, pero, ¿qué pasa? Me están haciendo quedar como un estúpido Y no, no quiero eso Ah, ya está haciendo su primer berrinche ¡Ay, qué mierda! Pero, por favor ¿Por qué? ¿Qué se tiene contra mí? Vale, vale, vale Pues ahora te hablaré de hombre a hombre ¡Bebé, vamos a por ti! ¡No, por favor! ¡No, no, no! Ok, ahora tengo que hacerme mi hornito Y ya empiezo a hacer la armadura Ok, vale, solamente me falta cocinar el último Y ya está Aunque ya creo que ya me puedo hacer aquí A ver, me voy haciendo la pechera Las botitas El casco Y el pantalón Papu, ahora ya estoy full hierro ¿Se imaginan que su armadura de bebé se debe que ver muy bonita? Porque, o sea, debe que se... ¡Quita! ¡Oh, sí, 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 sí! Obviamente me va a quedar súper hermoso Literalmente ya estoy hermoso, papu A ver, el traje está bonito Más el bebé ¡Esa es otra cosa! ¡Exacto, exacto! Pero así estoy bien hermoso ¿Qué tienen contra mí, asqueroso? Vamos, continuamos, continuamos No, hombre, ya no me alcanzan ustedes Ustedes están lejos, ¿eh? A mí no me alcanzan para nada ¿Estás seguro de eso? Para tu información Tal vez estemos más cerca de lo que tú creas No, no, no ¡Mira atrás tuyo! A ver ¡No veo a nadie! ¡No veo nada! A ver, no estamos detrás tuyo Pero podríamos estarlo Así que vigila tus espaldas ¡Uy, te asustó! Se asustó el bebé Voy a estar mirando a mis espaldas Pero yo no veo nada Ni a nadie, ¿sí? Ya estoy acá A ver, las espaldas A ver ¡Gople! ¡Te dije que miraba tus espaldas! ¡No, no, no! ¿A dónde crees que vas? ¡Pero yo soy más full que tú, papu! ¡What the fuck! ¡Y este crítico! ¡Y este crítico! ¡Pero se estaba pegando como niñita! ¡Lo aprendí en Vietnam, papu! A ver, a ver, a ver ¿De dónde sacó esos golpes prohibidos? Amigo, es un bebé Pero pega como hombre ¡No, es un bebé de Latam! No encuentro nada ¡Oh, vale, vale! ¡Por fin! ¡Ya después de tanto tiempo Ya encontré aquí Un poquitico más de espacio Y más cosas Vale, vale Ahora yo tengo que encontrar Diamante Y oxígena Para ya irme Para la otra dimensión De nuevo a picar hierro Chicos, pero ¿dónde estaban? ¿Se perdieron en la cueva? ¡Oh, agua, agua! ¡Algo así! Mi pano, yo pensé que se me iba a salir corriendo Ya que el lugar está puro Amigo, pero la estrategia no funcionó Agua me sirve, papu Ahora ya tengo agüita Y con la habita hago oxidiana Hago magia, bro Hago magia Con esas dos cosas ¿Vale? Ay, no alcanzo esto Estoy muy pequeño Joder Eso de estar con patas cortitas Como que no No me va, no me va, no me va Por eso tienes que comer el anonino Para que crezcas ¿Cómo que anonino? Pues ¿qué comidas comes tú, loco? Para crecer ¡Pinche bebé chaneque! ¡No encontré diamantes! Esto para mí, esto para mí Me lo llevo toditos Ja, ja, ja Mío, 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 mío ¿Y ustedes qué tienen? ¡Sucia! ¡Yo no tengo diamante, papu! ¡Tenemos esta cura! Cosa que te falta Ah, bueno Eso es verdad Eso es verdad Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Ahora ya estoy cerca De irme para el Para el inframundo Y necesito oxígena Y estoy escuchando Un poquitico de lava Como por este lado, ¿eh? Vale, vale ¡Uy! ¿Ves? Acá había lava, papu Te lo dije Te lo dije A mi mecita de crasteo Otra vez se me queda Atroz Cuidado con caerte Este bebé parece Que tiene problemas mentales Amigo, siempre se le olvida La mesa de crasteo Es verdad A ver, a ver Y todavía me desarrollo Todas sus neuronas A ver, que ya les dije Que yo nací Con retraso mental Papu Así que tiene compasión Contra mí ¿Pero no era ¿Pero no era porque te habías Caído de la cuna? Eh, no, 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 no Es de nacimiento Es de nacimiento ¿Y lo otro es extra? ¡Sí, claro! Bien, ya estoy Que llego Pal otro mundo Ya lo vuelo Lo siento, papu Lo siento Oye, ¿no quieres Esperarte un poco? A ver, nosotros Te cuento, te cuento No, se me quemó Creándonos Armadura de hierro Si nos esperas tantito Podemos ir Te damos tus nalgadas Ganamos el reto Y tú pierdes No, pero es que yo no quiero perder Yo quiero ganar, papu Perder Pero, oye Igualdad de condiciones Nosotros no somos tan enanos como tú Venga, venga Vamos a negociar un momento ¿Dónde están muestres en asquerosos? Tal vez tú no nos viste Pero estamos siempre aquí arriba Hola ¿Dónde? Hola Vamos a negociar un momento Bajen, bajen, bajen Vamos a negociar Hola 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 Pero, pero No puedes No, no manches Agua, agua, agua Toma, toma, toma Me mató la sucia A ver, mis compañeros son estúpidos Mis compañeros son... Deja recoger esto, por favor Estas son cosas No, esto no es tuyo Oye, oye, espera Espera ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres negociar? Para tu información Si me matas no vas a ganar nada Porque dejé todas las cosas en un cofre, tonto Yo soy más inteligente que ese par de inútiles Pero Papo, te estoy viendo algo en la mano, ¿sabes? Bueno, ya no tengo nada Pero... Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡No se quemando! ¡No! ¡No! ¡Qué rostroso! ¡Vale, vale! ¡Asqueroso! Vale, ya tengo todos afuera Voy a aprovechar para quitar todo esto de aquí Hey Papu, ya he creado el portal Y ahora, me les despido de este mundo ¡Adiós! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cuándo vuelvas ahora, si te vamos a darte un nalgadas! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¿Cuánto va que lo matan en el Nether? A ver... ¿Ok? Aparecí aquí al lado de un habitante, loco Es como un cerdo con oro A ver, no los voy a tocar Según mis consejos de mis papis Acá había muchos animales donde no los tienes ni que mirar En Barrio Bajo, perro Ahí no puedes mirar a nadie a la cara O pierdes un dedo Oh, mira, aparecí al lado de una fortaleza Súper gigante, súper larga y todo eso ¡Wow! ¡Qué épico! Ten cuidado con caerte Va a picar un poco esto Digo, ya está cerca de la fortaleza Apurdémonos con la trampa que va a conseguir las cosas rápido ¡Oh, sí, 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 sí Me voy a traer eso, mi pana, eso Dígame, dígame, ¿qué cosas, loco? Yo quiero saber Que no te vamos a contar, bebé chismoso No te diremos nada, pinche chamaco miado Oh, mira, acá hay algo Creo que eso es de los Blades A ver, voy a esperar a que aparezcan Porque voy a conseguir sus varitas A ver... Ah, mira, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Vamos, vamos Ven para acá, asqueroso, no hueles No hueles Vale, vale, vale Ya, ya, ya creo que tengo todas las varitas que necesito Ok, ok, ok Me voy yendo por aquí Quítese, quítese, quítese No sé por qué hay un cerdo ahí montado Pero bueno, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, vale, vale Ahora tengo que ir a encontrar los Ender para tener ojitos Y irme para el portal de Len Ahora tengo que correr un poquitico por acá Y buscar ese bioma asqueroso Pero ojo, eh A ver dónde está esa asquerosidad Estoy cansado, loco, de caminar todo eso de por allá Desde la fortaleza hasta aquí ya Llamarle las piernas Es que por qué no me quedé en casa A ver... Ojito Ojito lo que hay por aquí Lo prometido Mira, aquí está el lugar de los Enderman A huevo, a huevo, a huevo A ver... Yo necesito agarrar ojitos Dónde están los Enderman Vengan para acá Aquí, acá hay... Uy, hay un montón Ok, tengo que encontrar un lugar Donde les pueda pegar y esconderme Y para que ellos no pasen Bueno, eh, chiquitito Y ellos son grandes, ¿no? Pues... Tienes muchos lugares donde esconderte Ya, igual Pero... Bueno, ellos pueden entrar aún así A ver, voy a atacar Estás jugando contra enemigos del triple de tu tamaño Eres como un chaneca en la NBA Y sí, loco, y sí Ven, ven, ven pa' acá Ven pa' acá ¿Por qué? ¿Por qué no tienes conmigo? Ya, ya lo tengo acá Ya lo tengo acá Toma, toma Dame tu ojo Dame tu ojo Dos mil años más tarde Vale, papu Ya por fin tengo ojitos Y yo me voy a retirar aquí Porque hay un Gasper siguiéndome Y tengo que regresar a casita El barrio te llama El barrio te ocupa Ya, sí, 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 loco Literalmente me estás... Me estás... Me estás spameando aquí un Gasper Jueguito desde hace rato Mientras yo luchaba contra... Cállete a la lava Cállete y vamos Le harías un favor a la sociedad No, papu No, 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 no Joder, voy a regresarme todo Ese camino de nuevo No, qué asco Vamos Sus pasitas cortas pueden soportarlo O ya te rendiste Ok, ya me hice unos ojitos Para el portal de Len Para ir ya con el dragón Y pues ya me voy para la casa, ¿no? Porque pues... Pues ya, ya, ya Ya estuve mucho tiempo aquí A ver, ya me voy para allá No sé qué estarán planeando esta gente Ahoritica estaban murmurando algo Y están calladitos Así que tengo miedo Y estemos atentos A lo que tengamos que enfrentar Así que vámonos Vámonos ya Para allá Corre, 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 corre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Espero que estés preparado ¡Para nuestra trampa! ¡Qué trampa! ¡Chicos! ¡Comienza la trampa! ¿A dónde crees que vas? ¡What the fuck! ¡No! No, no, qué asco ¡Se escapó de las explosiones! ¡Ven por acá, ven por acá, ven por acá! ¡Toma! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡No puedes hacerme nada, asqueroso! ¡El pico, el pico, el pico, el pico! ¡Soy un bebé, soy un bebé! ¡El pico, el pico, el pico, el pico! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Se escapó! Corre, 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 corre ¡Adiós! ¡Suele a la superficie, rápido! ¡Adiós, soquetes! ¡Adiós! ¡Por razón, estaban como tan calladitos, tan planeándose cosas! ¡Teníamos que cerrar las estrategias, amigo! ¡Teníamos que cerrar las salidas! ¡Ay, no! A ver, yo soy muy pequeño, yo me puedo escapar, así sea, por un huequito y eso hice. Así que, bueno, pues ya nada, me voy para el techo, me voy para arriba y a buscar el portal de LED. ¡Ya por fin estoy viendo la luz! ¡Veo la luz! ¡Uh! ¡La luz y yo también! ¿Dónde está ese perro? ¡Aquí está! ¡Dónde está, play! ¿Dónde está? ¡Ay, asqueroso! ¡Va por él, Alexi! ¡Va por él! ¡Yo tengo estudo, eh! ¡Y yo también! ¿Tú qué crees, pinche? ¡Se me ha comiado que me vas a ganar! ¡Yo estoy mamadísimo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Papu, no puedes contra mí, que soy más pequeño y más fuerte. Serás fuerte, pero también eres una pulga. ¡Puedo meterte unos trancasos que ni te imaginas! Mira, 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 mira lo que hay atrás tuyo, mira. Hay dos personas allá bonitas, mira, 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 mira. ¡Qué belleza! ¡A ver quién hay atrás mío! ¡Ay, cállate, asqueroso! Oye, pero volteé, no se vale, tú tenías que comerte mi trampa. No, papu, yo no quiero comerme tu trampa ni nada, es lo tuyo, yo me largo, ¿eh? ¡Ven para acá, bebé! ¡Ven para acá! ¡No, no, 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 no! Pero vamos a buscar la localización de esto. Estoy diciendo que por allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Te voy a perseguir hasta el final de los días! ¡No, no, 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 no! ¡No huyas de la ley! ¡Te voy a enviar en adopción! No manches, no manches, se me dañó un ojo y tengo que, tengo que pasar el mar. ¡Qué asco, loco! A ver, no, no tengo nada. ¡Bajo del mar! Bro, tengo que, tengo que hacerme la, la, las clases de natación por fin. ¡Uy, qué asco me pasa! ¡No huyas, no huyas! ¡No huyas, no huyas! ¡No, no, no me pegas, papu! ¡Yo nado como un pescado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué asco! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Huyo, huyo! ¡Adiós, papu! ¡Quédate con tus flechas! ¡Ay, loco! Ya estoy cansado de caminar con esos ojos. A ver, ya, a ver. Vamos a ver dónde me está señalando. A ver, ¿eh? ¿Se acaba de dañar? A ver, señaló para acá abajo. A ver, vamos a parar otra vez. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, sí, es aquí abajo! Pues mira, pues mira, hay que mirar por acá. Pues no sé, debe haber otra cosa. Ok, por aquí debe haber una especie de fortaleza. Pero ¿por qué está por acá en el océano, bro? Vale, a ver. ¡Oh, mira! ¡Hice esto! Pues no voy a perder tiempo y voy a bajar. Voy a bajar. ¡Para pam, pam, para pam, para pam, pam, para pam, pam! ¿Dónde está? ¡Dó! ¡Capitán, capitán! ¡Capitán, amigo! ¡Está rastreando la sucia! ¡Huele a rara bojada! ¡Bro, caí! ¡Tel estribor! ¡A por todo, motor! ¡Caí justamente en el portal, loco! Amigo, nos llevó aquí a una isla pequeñita. ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un barco hundido! ¿Dónde estamos? ¡Oh, mira aquí abajo, mira aquí abajo! ¡Esta es la fortaleza! ¡Vamos por allá, vamos por allá! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Asqueroso! A ver, a ver, a ver. Quiero llevarme esa manzanita. Y adiós, papu. ¿Dónde están? No me alcanzan. Me voy. ¡Adiós, papu! ¡Ahí está! ¡Lo acabo de ver! ¡Oh! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Qué hace! ¡Qué hace, sabidosa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo tenía tan cerca! ¡Me tiró! ¡Vale, se fue, se fue, se fue! ¡Sí, perdí todas las cosas! ¡Ok, de nuevo! Menos uno, menos uno, ahora me quedan dos. Chicos, 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 aprovechen que no ha llegado el dragón. Ustedes dos pueden confiar en ustedes. ¡Vamos, azul, lánzate! ¡Voy, espérame! Estoy construyendo hacia el dragón. ¡Corre, corre, que ya vienen los otros muñeños! ¡Ahí viene el rabito! ¡Corre, corre! ¡Te acabo de ver, sucio, me preocupó! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy rápido donde el dragón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No tengo flechas, asqueroso! ¡Dame flechas, dame flechas! ¡Dame flechas, como que flechas! ¡Dame flechas! Pero este rabo no soltó nada, es asqueroso. ¡Oye! A ver, hola. ¡Sucia, sucia! ¿Qué pasó, está chiquito, está chiquito? ¡No me puede golpear! Yo, yo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo me voy a derrotar el dragón y juntos dominaremos el mundo. Pero estás muy chiquito para dominar el mundo. ¡Tienes que ir a preescolar primero! ¡Ándalo! ¡Légale duro! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, tengo que ir rápido donde el dragón, donde el dragón. ¡Vamos, vamos! Tengo que llegar rápido donde el dragón. ¡Míralo! ¡Voy a pegarle! ¡Voy a pegarle! ¡No, asqueroso! ¡No, no alcanzo! ¡No, no! ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¡Se murió! ¡No te lo puedo creer! ¡Hemos ganado! Estabas muy chiquito para pasarte Minecraft. ¡Se me olvió que se me perdió el agua en el Nether, loco! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!